Campamento Lúdico es una estrategia de la Secretaría de Educación implementada ya por segundo año consecutivo a nivel nacional considerando el hecho de reforzar conocimientos en aquellos educandos de los niveles básica y media que por alguna razón no han alcanzado las competencias necesarias. Es importante manifestar que esta es una estrategia de voluntariado. Diferentes profesionales de todas las áreas pueden reforzar a educandos como se hizo en el año 2020. El departamento de Lempira alrededor más o menos de 300 alumnos fueron reforzados con esta estrategia del voluntariado en todo lo que es el departamento. Los padres de familia pueden abocar a sus hijos a los diferentes centros educativos de aquí de Gracia Lempira y del departamento. Correcto, esta es una coordinación entre lo que es la subdirección departamental de currículo y evaluación, la coordinación de educación básica, coordinación de media, con los directores municipales, directores de centros educativos, para conocer cuál es la cantidad de educandos que necesitan ser reforzados. En ese sentido, se levanta un censo para que los mismos puedan ser atendidos ya sea en centros educativos o sea en lugares especiales que los voluntarios definan para poderles atender específicamente en lo que es el área de matemáticas y español. ¿Están preparados los centros educativos del departamento de Lempira para volver a un retorno a clases semipresenciales en cuanto a la infraestructura? Considerando el movimiento de lo que es la curva de contagio de COVID-19 y que todos estamos conscientes de que ha tenido una baja bastante considerable, la aspiración es como departamento el hecho de que la mayoría de centros educativos puedan regresar el próximo año 2022 de manera semipresencial. Y con esto, más que todo, resaltar el trabajo que los compañeros, compañeras docentes han estado desarrollando en este año 2021 también para lograr un alto porcentaje de promoción en los educandos y mantener activas siempre esas estrategias en búsqueda de la calidad educativa. Muchas gracias al director departamental de educación de Lempira. Con este contacto voy a retornar hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital.